Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de Cooperativa San Martín de Porres. Somos socios emprendedores. Copac San Martín, premia tu puntualidad con la campaña Somos Puntualitos, que por temporada escolar, sortea 350 mochilas repletitas de útiles escolares. Genera opciones virtuales para el sorteo, pagando puntualmente tus aportaciones, renovando tu fondo de previsión social o abriendo una cuenta a plazo fijo. Paga puntual, genera opciones y participa. Fecha de sorteo 7 de marzo. Copac San Martín, mejoramos para ti. Hoy en Promoviendo Desarrollo vamos a conocer la historia de Luis Enrique Farro Gamboa, natural de Lima, bromatólogo y nutricionista de profesión. Egresado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de la ciudad de Huacho, quien llegó en el año 2006 a conocer Tarapoto y como muchos, se quedó hasta hoy. Yo llego a Casa Martín en el año 2006. Bueno, quería conocer un poco la selva. Yo estudié esta carrera de nutrición pensando siempre en querer utilizar mi carrera en el bien, obviamente, de la comunidad. Y bueno, pues quise conocer San Martín. Vine en los años 2006. Y me encontré con una región, pues, muy prodigiosa de nutrientes. Una región llena de una biodiversidad, de cosas que de verdad otras regiones no la tienen. Y eso me enamoró. Me enamoró. San Martín para mí ha sido una región que me ha abierto muchas puertas. En la actualidad, luego de varios años de constante lucha, Luis Enrique Farro ha logrado uno de sus grandes sueños y es contar y poner al servicio de la población su propio consultorio, consultorio nutricionista y asesoramiento Farro. Había un crecimiento o un interés de hacer algo más en la vida. Y siempre uno de mis sueños, pues, tener un consultorio nutricional. Y aquí en la región de San Martín, consultorios particulares no hay más. Y como nació esta idea, yo recurrí, pues, a mis grandes amigos de la cooperativa San Martín de Porres, que de verdad, gustosamente ellos evaluaron mi caso y gracias a ellos, yo les agradezco mucho a la cooperativa, pude lograr este gran sueño de tener, pues, mi propia empresa, de tener mi propio consultorio nutricional con mucha asesoría para empresas y además, pues, encontrar también con el apoyo de mi familia, que obviamente me ayudó muchísimo en esto. Pero de antemano, la cooperativa San Martín de Porres, pues, una empresa que me ayudó muchísimo a surgir y a cumplir, pues, este gran sueño de tener mi consultorio nutricional. Pero, ¿cuáles son los servicios que brinda el consultorio nutricional Farro? Aquí en el consultorio evaluamos a los pacientes de una manera integral. Tema, control de peso, control de talla, hacemos índice de masa corporal, cantidad de grasa y, además, el tema de la proteína, retención de líquidos, que es básicamente la parte renal, que es la que manejamos acá. Más, también tenemos lo que es masajes, reductores, relajantes, descontracturantes, que mucha gente vive sometido a bajestrés, aquí también le podemos dar solución. Es más, también tenemos nosotros aquí un laboratorio en el cual, en sociedad, obviamente, con un químico farmacéutico, nos dedicamos a preparar productos naturales con la única finalidad de mejorar mucho más rápido el tema de la salud que, obviamente, usted está padeciendo. En el consultorio nutricionista, los clientes también encuentran productos naturales elaborados por su propio laboratorio. Nosotros tenemos acá, como por ejemplo, la famosa cúrcuma, que nosotros aquí la conocemos como la cúrcuma longa, más el omega-3, que es el famoso sachaichi, que aquí en la región de San Martín lo fabricamos. Estos productos son hechos por nosotros. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de este producto es mejorar como antibiótico el tema de la diabetes, controlarla, el tema del riñón, el tema de la ansiedad, la cólera, la ida y la preocupación y actúa también como un hepatoprotector. Gastritis, úlcer, hígado graso y colesterol prácticamente no la tendrían aquellas personas que utilizarían este producto. En la stevia, utilizamos la stevia original. Una stevia hecha a base de solamente productos naturales. Solamente stevia es lo único que nosotros aquí como forma natural y pura la tenemos. Esta stevia es en gotas. Sí, esto solamente se utiliza cinco gotitas para una taza de 240 mililitros y automáticamente la endulza. Tenemos el jergón Sacha. El jergón Sacha está utilizado como antioxidante muy bueno. Inclusive inhibe el crecimiento de células cancerosas. Nosotros aquí en San Martín hay mucha gente que viene al consultorio con problemas de cáncer y más que todo gente joven. Ahora de 45, 46, 50 años con cáncer. Jergón Sacha para todos ustedes. Nosotros lo hacemos aquí en la región y pueden venir a poderlo comprar aquí también en el consultorio. El relax. Este relax es el relajante natural. Utilizado más de siete o ocho hierbas naturales de nuestra región. Nosotros utilizamos esto para aquellas personas que no pueden dormir. Este es la guayusa. La guayusa es una planta, es una infusión, una hojita. Que nosotros, es oriunda del Ecuador, no es peruana. Pero nosotros lo hemos adaptado aquí en nuestra región. Ya tenemos plantones de guayusa acá. Este es el mejor energizante que hay. Y lo que tenemos acá son los famosos nips de cacao. Es un energizante natural, deshidratado. Se puede utilizar también como energizante para aquellas personas que están muy apagaditas o que la inmunidad la tienen muy disminuida. Como todo emprendedor, Luis Enrique Farro Gamboa sigue pensando en más. Consolidar una nueva empresa dedicada al manejo de la alimentación. Uno de mis metas que yo tengo trazaditos y espero que este año se logre cumplir es tener mi propia empresa de manejo del servicio de alimentación. Que ya lo estoy empezando con una clínica acá. Solamente una clínica en la que estoy brindando servicio de alimentación, que es la clínica Rodríguez. Es la única clínica. Espero de repente abrirme un poquito más. Brindamos servicio de alimentación para pacientes hospitalizados. Y eso yo creo que es una cosa interesante de servir, no solamente en el consultorio, sino también fuera de la. En esta época del año, iniciando las labores educativas, es importante saber sobre las loncheras saludables. Y el nutricionista Luis Enrique Farro te puede asesorar. Papás que tienen niños pequeños y que ya de aquí a un mes, mes y medio, que empiezan nuevamente las labores escolares. Niños que están acudiendo a los jardines. Papá, mamá, usted que quiere saber cómo controlar el tema de la alimentación de sus niños. Cuídense mucho. Esos octógonos que ustedes ven en los productos, léanlo bien, infórmense bien. Y si ustedes no tienen los medios para poderse informar, acudan al consultorio para nosotros poderle dar la orientación necesaria. Qué alimentos son adecuados, qué alimentos no deben consumir sus niños, obviamente para mejorar el tema de la salud de cada uno de ustedes. Así que ya lo sabe, si desea vivir una vida plena, sana y feliz, consultorio y asesoría nutricional Farro puede ser la solución. Solo tienes que aceptar la siguiente invitación. Hay personas que quieren verse bien, saludables, o de repente quieren saber cómo están, cantidad de grasa suficiente y todo eso, pueden acudir a mi consultorio. De lunes a sábado, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Acuérdense, de lunes a sábado, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Pueden llamar también al numeral o al número 942-93-3047. Acuérdense, 942-93-3047. En el girón, Miguel Grau, 1493, partido Alto Tarapoto, de lunes a sábado, de 4 a 8 de la noche. Los voy a estar esperando. Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de Cooperativa San Martín de Porres. Somos socios emprendedores.